Música Reconozco que hoy va a ser un día en el que voy a hablar muy poco y voy a conducir mucho. Estoy aquí en el circuito de Kotar, un circuito muy divertido, con un coche que se ha fabricado para justamente eso, divertirse. Es el BMW M3, pero con el pack Competition. ¿Qué significa eso? Muy fácil, extra de potencia y mayor precisión en la conducción. Pero deja que te cuente todo eso mientras me pongo al volante. Y por cierto, si te lo estás preguntando, efectivamente, hoy voy a juego con el coche. Creo que merecía la pena. La verdad que es una pasada cómo acelera este coche. Como es una edición especial, paso de tener 431 caballos de la versión normal a los 450. Para trasladar toda la potencia al suelo, incluye apunta suspensión adaptativa de serie, con muelles nuevos y amortiguadores también nuevos, junto con las varas estabilizadoras. Y monta también el diferencial M activo de serie, junto con una revisión ligera de los modos de conducción. La verdad es que es un cóctel que, como ves, es una delicia, una maravilla. Por fuera, el M3 Competition Pack se diferencia del resto de la gama por tener ciertos elementos específicos. No son de gran calado y hay que estar muy despierto para darse cuenta. Por ejemplo, las salidas de escape van pintadas en negro y estas enormes llantas de 20 pulgadas son herencia directa de la radical versión GTS, aunque sin ese característico color naranja. En el interior, los asientos deportivos M son de serie y las costuras con los colores de BMW M también. Los emblemas M3 te ponen en la pista de qué coche tienes entre manos. Y poco más. Por eso te decía que hoy voy a hablar poco y quiero conducir mucho. Lo importante es que estoy sentado en un M3, un poquito más exclusivo si cabe, y que tenemos un circuito para exprimir todas sus cualidades dinámicas, que son muchas. Acelero a fondo y hacer travesuras. Bueno, empiezo hablando del motor. 19 caballos extra y los mismos 550 Nm de par que se derivan al eje trasero de una forma absolutamente brutal. ¿Se notan los caballos extra? Pues tengo que decir que sí. Que siento como este BMW es un poquito más rabioso. Tiene como más mala leche y eso que en un M siempre hay que hablar de un coche con carácter. A ver, es un coche que para utilizarlo todos los días, si conectas la electrónica, lo puedes hacer. Es más o menos cómodo, pero cuando avivas el ritmo y te metes en un circuito como este y le quitas pues todos los controles, pues te exige, te exige mucho al volante y bastante concentración. Lo cual, la verdad, es de agradecer. ¿Y de qué forma? Para que eso no pase tienes que ser muy dócil con el pedal del acelerador y eso en el circuito es harto complicado porque lo que quieres es llegar al límite y que se mueva la trasera. La dirección, a pesar de ser eléctrica, informa bastante bien de lo que pasa debajo del tren delantero. Es precisa, es rápida y eso es fundamental si no quieres que te adelante la trasera y acabes trompeando. ¿Podría tener un poquito más de ángulo de giro? Bueno, sí, pero sus 12,2 metros no están nada malos. Y el cambio no ha variado y su sistema de doble embrague me sigue pareciendo delicioso. Puedes modificar la respuesta y provocar transiciones fulgorantes o más suaves si quieres. Y en cuanto a los frenos, ninguna tacha porque este juego son una maravilla por tacto, dosificación y fatiga, ya que están aguantando perfectamente el trato intenso en circuito. Son de carbono y, por supuesto, cuestan un extra de casi 9.000 euros. La verdad es que no ha defraudado. Este M3 se ha comportado como yo esperaba de él. Es un coche puro, un deportivo de los de verdad, que te exige al volante y que te perdona poco, sobre todo porque tiene una zaga muy viva, sobre todo si quitas la electrónica. Por eso me gusta mucho más que otras alternativas que hay en el mercado de Audi o de Mercedes. Realmente, si te gusta conducir, y voy a hacer bueno el eslogan, quédate con este BMW M3.